¡Deja de estar tirado en el sofá, perro! Y ven a ver la partida que se ha disputado en la ronda número 3 del Continental de las Américas celebrándose aquí en República Dominicana entre el gran jugador argentino y uno de los mejores de Latinoamérica, Sandro Mareco, y el actual campeón dominicano, Carlos Abreu. Abrochate el cinturón y vamos a ver ya qué ha sucedido en las 64 casillas. Sandro decide abrir con E4, defensa siciliana por parte del dominicano. D6, D4, defensa siciliana abierta y tras caballo C3 entramos en lo que se conoce como la defensa Neidorf. Muchas opciones para las blancas aquí, alfil G5, H3, F4, F3, alfil C4, alfil E2, dama D3, dama F3, A3, G3. Todas perfectamente jugables, pero el argentino opta por alfil E3, lo que se conoce como posiciones de tipo ataque inglés. Las blancas quieren configurar las piezas con F3, dama D2, en roque largo y atacar como si no hubiera un mañana en el flanco de rey. Las negras optan por E5, caballo B3 y alfil E6, rápidamente luchando por la casilla D5. Aquí la jugada principal es F3, ¿no? Como digo, entrando en las posiciones principales de ataque inglés, pero Sandro opta por la secundaria H3. Es una jugada interesante que evita los saltos del caballo a G4, pero que sobre todo puede preparar un ataque bastante bestial en el flanco de rey con G4. Las jugadas principales aquí son alfil E7, caballo C6 o caballo D7, pero las negras ya sorprenden con esta jugada H6, que Sandro calificaba como bastante interesante en la entrevista que le hicimos posterior a la partida. Las blancas continúan con dama F3, una jugada bastante lógica que deja paso al rey para migrar con ojitos a esa dama de D8, ¿verdad? Cuando la torre se coloca en D1 y además pues la dama está apoyando aquí el ataque en el flanco de rey. Aquí Sandro nos apuntaba que caballo B7 tal vez era un orden un poquito más fino que la jugada dama C7. ¿Y por qué Sandro pensaba así? Porque tras enroque largo torre C8, las negras podían estar amenazando los sacrificios típicos de calidad en C3, que siempre son tan interesantes en la defensa siciliana. Y tras caballo D5, ahora en el alfil no se ha desarrollado a E7 y las negras pueden traerlo a G7 con un fianchetto que sería bastante interesante. Sin embargo, en la partida las negras jugaron dama C7 primero y Sandro nos apuntaba que realmente esta jugada le molestaba un poquito menos porque ya no iban a existir esos sacrificios de calidad en C3. Sacrificar la dama en C3 ya sería de un morro supino. Las blancas jugaron en roque largo y caballo BD7 por parte de Carlos Abreu. Sandro realiza una jugada de profilaxis, rey B1, se quita de la columna semiabierta. Tal vez aquí una jugada más fina sería torre C8 para evitar caballo D5 momentáneamente, pero las negras jugaron alfil E7 tratando de priorizar y ahora sí Sandro ocupa la casilla D5 con el caballito. Y uno me puede preguntar, oye Pepón, ¿por qué no puedo comer de caballo? Pues porque se te queda el alfil encerrado. No tienes casilla, fistro, pecador de la pradera, gaznápiro, cierrabare. No puedes comer de caballo y es por eso que las negras capturaron de alfil. Y se llegan a este tipo de posiciones desequilibradas donde las blancas tienen la pareja de alfiles y las negras se van a enrocar en corto, las blancas se van a lanzar en el flanco de rey, las negras se van a lanzar en el flanco de dama y por eso son tan bonitas este tipo de partidas, ¿verdad? Donde hay reyes en flancos opuestos. Las negras juegan A5, una jugada bastante típica también en las estructuras de Siciliana Naidorf. Por supuesto, quieren jugar A4, meterte el peón hasta el esófago, ¿verdad? Y es por eso que Sandro frena de golpe con la jugada A4 que además prepara un posible alfil B5. Las negras juegan Torre C8 atacando el peón de C2 y Sandro lo protege con la simple efectiva y sutil C3. El peón Carlito protege absolutamente todo. Las negras se enrocan en corto y ahora alfil B5. Bueno, las negras juegan caballo B6 y es aquí donde realmente me sorprendió muchísimo la capacidad de cálculo de Sandro, ¿no? Sandro Terminator, ¿no? Como lo podemos bautizar aquí porque es una locura la cantidad de líneas que el chabón tiró, ¿verdad? Como podrían decir en argentino, una locura la cantidad de líneas que el chabón tiró en el análisis, ¿viste? Porque yo aquí pensaba que la blanca estaba en flex y por la trit, ¿viste? Con el alfil en B5 aquí protegiendo el peoncillo de A4, ¿viste? Que te voy aquí a reventar por todos los lados, repiola el ataque en el flanco de rey. Pero es que Sandro vio una cantidad de recursos aquí para las negras brutal. Las máquinas dicen que alfil por B6 es la mejor jugada de la posición. Una jugada realmente difícil de hacer para un humano. Dar este alfil y luego centrarse en el ataque en el flanco de rey. Como digo, dar la pareja de alfiles para nosotros es realmente complicado. Las negras no están amenazando solo la jugada caballo C4, sino que si por ejemplo hacemos una jugada estúpida, la idea de las negras es jugar caballo por A4 para, tras alfil por A4, jugar dama C4. Y viste que el diablillo de A4 está encerrado de nuevo. Viste que aquí no puede hacer nada este diablillo y las negras se lo van a comer. Es por eso que aquí Sandro tiene una profundidad de análisis tremenda y decide jugar torre HE1. Las máquinas proponen rey C2, que es una absoluta locura de jugada. La idea es evitar caballo por A4 y dama C4 porque siempre habría un torre A1. Pero en realidad, tras caballo C4, las máquinas proponen volver y aquí comer en B6. Por tanto, una jugada que es muy difícil que se le pase a un humano por la cabeza. Sandro juega torre H1 y él había visto todos esos recursos con caballo por A4. Y vamos a profundizar en esas líneas. En la partida se jugó caballo C4. Sin embargo, tras caballo por A4, alfil por A4, dama C4. Aquí Sandro había visto un par de alternativas bastante interesantes para la planca. La jugada caballo D4 y la jugada caballo C5. Tras caballo C5, si las negras comen en C5, Sandro estaba valorando un par de alternativas. Tanto alfil por H6 como alfil C2. Parece ser que alfil C2 da mucha ventaja a la planca. Y en el análisis, Sandro apuntaba esta línea. Alfil por H6, G por H6 y torre por E5. Una jugada que, bueno, planea un torre por E7, seguido un dama por F6. Y tras rey F8, Sandro nos apuntaba esta línea que es una absoluta locura. Rey F8, dama por H6. La torre entra en el ataque. Cae el caballo de F6 y le cae la partida a la negra. La otra posibilidad para el negro era torre por C5. Y tras alfil por C5, dama por A4, Sandro vio la mejor jugada de las blancas que es torre por E5. Otra jugada realmente brutal en el análisis del argentino. La otra idea interesante para las blancas era caballo D4. Jugada que también evaluó el argentino. Y tras dama por A4, caballo F5, torre C7 y alfil por H6. Increíble lo que encuentran las máquinas aquí para salvar a las negras. Evidentemente nunca puedes comer porque te voy a freír aquí en G7 tras un dama G3. Las negras encuentran aquí un recurso con torre Fc8 y alfil por G7, torre por C3. La clave es que si comes en C3, viene la dama por supuesto, ¿no? Una posición de este estilo. Las blancas están completamente perdidas tras un torre C4. Fantástico, bocata de cardinales. Y si dama E2, las máquinas se encuentran aquí, la jugada torre A3. Y dicen que la posición está igualada tras un torre C3 galáctico. Por supuesto, esto para un humano es muy complicado. Y las negras jugaron caballo C4. Sandro con buen criterio juega alfil C1. Fijaos que realmente las negras ahora tienen muchas piezas bonitas en la columna C, pero realmente no tienen buenas posibilidades de ataque. El alfil de C1 defiende absolutamente todo, además en un alfil que mira con ojos al peoncillo de H6 como si fuera un solomillo a la pimienta verde con patatas paja, ¿verdad? Y las blancas, por supuesto, ya quieren empezar a progresar en el flanco de rey. Sin embargo, no está claro qué es lo que quiere hacer el negro. Caballo H7 juega en las negras y Sandro juega dama E2. Una jugada interesante que ya plantea algunas amenazas en C4 para comer posteriormente el peón de A5. De nuevo, Sandro aquí me impresionaba con una línea de cálculo bastante extensa. Él apuntaba alfil G5 y tras alfil por G5, caballo por G5, Sandro nos hablaba de la siguiente línea. Alfil por C4, dama por C4, caballo por A5 y se llegaba a esta línea donde parece ser que el caballo de B7 está atrapado, ¿no? Las negras quieren jugar torre B8, pero Sandro apuntaba que él había visto torre E4 en esta posición para jugar torre B4. Llegaría a esta posición donde las negras no pueden defender el peón de D6. Y por eso, la profundidad de ese torre HE1 que Sandro hizo 3 o 4 jugadas antes en la jugada 17. Sandro realmente ya había visto casi todas estas líneas. Y esa es la diferencia entre un tío de 2633 y un simple gran maestro como yo. Veis la cantidad de recursos que son capaces de ver, la cantidad de líneas y con cuánta profundidad son capaces de calcular, ¿no? Y verdaderamente me impresiona porque yo ya, Sandro es un buen amigo mío y, bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con él sobre algunas partidas suyas, ¿no? Sobre todo en torneos donde yo soy el comentarista. Y realmente me impresiona la cantidad de líneas que es capaz de ver y la profundidad de las mismas, ¿no? Es una verdadera bestia Sandro Mareco. Alfil D8 jugaron la negra en esta posición en lugar de alfil G5, que sería, como digo, la jugada más normal para cambiar el alfil malo de E7 por el alfil bueno de F5. Alfil D8 para defender el peón de A5 y Sandro juega G3. Es una jugada sencilla, sutil, efectiva, que ya, bueno, pues planea un posible F4, no para limitar mucho las piezas de la negra. El caballo vuelve a F6 porque en G5 no se le ha perdido absolutamente nada. Y Sandro sabe quién es él que es capaz de cocinar el mejor asado de todos. Sandro sabe quién es el que crea los mejores alfajores. Sandro sabe quién es el que hace los mejores helados del sabor tramontana, que solo está en Argentina. No sé por qué los europeos somos tan ridículos de no incluir el sabor tramontana en nuestras heladerías. Esto es una vergüenza. El Facun resuelve los problemas en Argentina también, hombre. Facundización. F4. Caballo D7 de las negras y ahora torre F1. Otra jugada verdaderamente profunda de Sandro. La idea del argentino es que si las negras juegan con F5, tras D4, el negro nunca quiere comer de peón porque se le queda un peón pasado. Y ahora el caballo vendría a D4 y la torre está en F1 presionando en F5 y amenazando con el caballo al doble N6. Las negras, sin embargo, jugaron alfil F6. Y de nuevo vais a ver la profundidad de este torre F1. La idea de Sandro era que a G4 las negras no puedan comer en F4. Y es brutal de nuevo este torre F1. ¿Cómo ha bailado un tango Sandro Mareco con las torres? En E1 y en F1, ¿no? Lo van a llamar a Sandro Mareco Pizarrap para hacer una sesión con él, ¿no? Porque el tipo cómo baila, cómo se menea con las torres, ¿no? La idea de torre F1 es que ahora E por F4 pierde un peón. Con la sencilla secuencia de capturar todo en C4, torre por F4 y cuando se cambian las torres, toco uno, toco otro, otro perrito piloto, no puedo defender los dos y se acaba la partida. Por tanto, si las negras no pueden comer en F4, ahora te voy a reventar todos los orificios de tu cuerpo con la jugada G5. Torre F8 juega Carlos Abreu, que realmente ha jugado de una manera muy interesante la apertura al dominicano. Se ha defendido bien, pero es que realmente la precisión del argentino ha sido demasiado en esta partida, ¿no? G5, ya vienen todos los enanitos. Nunca puedo comer en F4 porque te como todo en C4 y te como la pieza de F6. Carlos intenta un caballo A3 ya completamente desesperado, ¿verdad? Si quito el alfil, realmente aquí te voy a reventar con G por H6. Caballo A3, B por A3 y tras B por A3 las negras jugaron E por F4 atacando la dama. Dama C2, ataco el alfil. Si alfil por C3, torre F3 es bastante precisa, amenazando alfil por D7. Las negras juegan H por G5 y Sandro C4. Se quita de problemas, defiende absolutamente todo. Vaya diablillo en B5 que no solo defiende sino que presiona en D7. Y como bien Sandro decía en la rueda de prensa, o como queráis llamarlo, rueda de prensa, charla entre amigos. Si las negras pudieran mantener esa estructura, podrían soñar con aguantar esta partida. Pero si viene un H4 que te viene para romperte absolutamente todos los dientes en esta posición. Torre 7 y H4, bombazo del argentino, para desestabilizar el flanco de rey. G por H4 y torre por F4. Y es que ahora el rey de las negras va a estar en graves problemas. Fijaos cómo empiezan a mirar todas las torres al rey. Torre C7 y dama F2. Se amenaza a torre por F6. Por eso rey F8 y torre por H4. Si me comes, la dama va a entrar en H4 y en H8. Así que las negras ya jugaron torre 8, un jaque, rey E7, torre 1, alfil E5 y torre H7. Y es que fijaos, con este rey aquí en pelotas en el centro, pues evidentemente no tiene mucho futuro. G5 F6, alfil E3, está viniendo un caballo D4. Y tras caballo por C5, las negras abandonaron porque viene alfil por C5. Vaya partidón que se ha marcado el grande de Sandro Mareco. Hay que decir que había fallado unas tablitas antes y tiene 2 puntos y medio de 3. Jorge Coris ayer se libró de absoluto milagro en su partido. Una partida que estaba completamente perdida contra un maestro fidecolombiano que jugó muy, muy, muy bien. Así que todo está muy abierto. Recuerden que hoy pueden seguir los comentarios del Campeonato Continental de las Américas. Hoy lo vamos a hacer en mi canal de Twitch también y en el canal de nuestro amigo Estudiando Ajedrez RD. Va a estar en los dos canales, os espero en mi canal de Twitch también, que lo dejo aquí en la descripción. Como siempre, os mando muchísimos abrazos de la República Dominicana. Me voy a la piscinita, brother, ya tú sabes, a tomarme una piña colada y a prepararme para los comentarios de esta tarde. Mucho amor, sed buenos y alejaos de ese cabrón del brócoli. ¡Hasta luego, Lucas!